Aquí no luchamos por el poder, luchamos por la vida. Queremos que Ostula florezca. Lo estamos logrando gracias a la organización y las actividades de nuestra comunidad de Santa María Ostula. Con una caminata simbólica por el territorio recuperado el 29 de junio de 2009, la comunidad de Santa María de Ostula, Michoacán, celebró este 2024 haber cumplido 15 años de aquella batalla ganada, que en suma son más de mil hectáreas de tierras que pequeños propietarios que bajo el control del crimen organizado les habían arrebatado. Y fue así como se fundó San Diego Chayacala, una de las 24 encargaturas que conforman ahora el territorio ostuleño. El 29 de junio de 2009, la comunidad decidió levantarse en armas, hartos de solo ver con sus ojos cómo les robaban sus tierras, tierras que sus antepasados cuidaron y protegieron y que fueron saqueadas. El abogado de la comunidad, Carlos González García, describió el momento en que comenzó aquel enfrentamiento por la recuperación de las tierras, la libertad y la autonomía. Váyanse de aquí inditos, no hay cangrejos. Eso aquí alude a la costumbre de la comunidad, de que con las primeras lluvias y la salida de los cangrejos, bajan por ellos para hacer la cuachala. Entonces les dicen, lo que les están diciendo a la comunidad es que no tienen nada que hacer aquí. Ya cuando haya cangrejos vienen, pero no tienen nada que hacer aquí la comunidad porque están en su tierra. Y un compañero le contesta, y para mí ese es un rompimiento significativo de las relaciones de dominación y de poder que se habían construido en esta región y que la comunidad supo destruir. Uno de los compañeros contesta, no venimos por cangrejos, venimos por nuestras tierras. Y ahí se dio la mayor refriega que hubo. El nombre de San Diego Chayacalan alude a Diego Ramírez, primer comunero asesinado en 2008 por células del cártel de la región. Desde entonces han sido asesinados 42 integrantes de la comunidad y seis desaparecidos, compartió el comisionado de bienes comunales de Hostula, Michoacán, J. Guadalupe Serrano Ramos. La verdad nos ha costado mucho. El primer año pues perdimos muchos compañeros, dirigentes aquí de la comunidad. Unos desaparecidos, otros los mataron a causa de la recuperación de nuestras tierras. Pero pues de todos modos nosotros no dejamos de luchar y vamos a seguir luchando, ya que son tierras que nos dejaron nuestros ancestros, que no podemos dejarlas así nomás. Las tierras de la comunidad son codiciadas por los cárteles del crimen organizado. Primero fue el cártel de la familia michoacana, luego los templarios, y actualmente los acecha el cártel Jalisco Nueva Generación. Como les comentaba, no acabamos, o sea, no dejamos de estar en paz más bien. El compañero que mataron, fue el peor mes pasado, parece. Un compañero de acá de Cofradía fue asesinado por esos crimen organizados. Pero la Guardia Comunal no deja de vigilar y luchar. La libertad tiene un costo, y para ellos, cada uno de sus compañeros asesinados les recuerda que su lucha no fue y no es en balde. Sin embargo, las autoridades estatales y federales no hacen mucho para disminuir los ataques violentos a la comunidad. Últimamente desde que pusimos nuestra Guardia Comunal, pues ya más hemos aguantado, más, no tanto, nos han ya atropellado tanto, así es como hemos estado aguantando, porque si nos atendemos al gobierno, el gobierno pues no, 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 eso es por nosotros. Hemos ido a echar vueltas a México, Morelia, no, no se han visto resultados. ¡Ostula vive! ¡La lucha sigue! ¡Ostula vive! ¡La lucha sigue! ¡Ostula vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.